... Recién escuchaba a Pablo contar las dificultades de Tandil y las problemáticas que tiene esta ciudad. Yo lo viví en una ciudad mucho más complicada, como es Lomas de Zamora, con una densidad poblacional, con conflictos sociales, políticos, económicos, en materia de infraestructura. Y la verdad que en este proyecto político hay lugar para los que tienen ganas de transformar la Argentina, para los que quieren transformar la provincia de Buenos Aires. Hay que ser solidarios, hay que pensar en un proyecto colectivo y también, y como decía el Gobernador, principalmente ser agradecidos porque en este lugar, en el éxito de las gestiones de los intendentes de la quinta sección electoral, y en la mía propia, y de muchísimos intendentes, de la mayoría de los intendentes de estos 135 distritos que tiene esta provincia de Buenos Aires, el éxito de la gestión, la resolución de asfaltos, haber resuelto problemas hídricos como nunca, como lo hicimos en Lomas de Zamora, con el arroyo Unamunu, en Lomas de Zamora con Daniel, con el arroyo del Rey, con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con los planes habitacionales. ¿Saben qué? En Lomas de Zamora, cuando yo asumí hace apenas 3 años y medio, teníamos el 20% de agua potable y segura. Y ahora, en el mes de junio, Lomas de Zamora cuenta con el 95% de agua potable. Claro, dicen, esto es el éxito de una gestión municipal, o sos grandes intendentes exitosos. No, somos exitosos, como es exitoso Daniel en su gestión, porque trabajamos en un proyecto colectivo, en un proyecto inclusivo que le da mayor igualdad de oportunidades a todos, que le sigue devolviendo derechos a la enorme mayoría de los argentinos. Y eso se hace con coraje, con convicción, con mucha vocación de servicio, con mucha solidaridad y principalmente con mucho amor, como hace nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos los días, los 365 días del año.